Muy bien, grabando en, 3, 2, 1. Bienvenidos amigos, seguidores, suscriptores, y todos aquellos que hayan encontrado este video por pura casualidad, los saluda de nuevo gatito malvado Ayoria y después de más de 3 meses, les traigo lo que todos ustedes quería, teorías de One Piece. Dios, hay tantas cosas de las que hablar, ¿por dónde empiezo? Guau guau, ¿no debes dar primero el anuncio de spoilers? Cierto Monkey, querido público, el video estará lleno de spoilers de One Piece, un poco de Naruto y uno pequeño de Medaka Box. Bien, ¿y ahora? Guau guau, ¿no tienes que contestar las preguntas de la convocatoria? Cierto Monkey. ¿En cuál me había quedado? Miau guau. Ya déjate de pendejadas. Miau guau, ok, ok, empiezo. La primera pregunta es de Titi Sandoval. ¿Cuál crees que sea la tercera Akuma no Mi DTH? Muchos piensan que será la Zohan mitológica de Cerbero. En lo personal, si obtiene una Zohan mitológica, preferiría que fuese una de Quimera pero creo que no quedaría tan mal la Zohan de Cerbero. Sigue Bright Yami. ¿Crees que de alguna forma pueda resucitar Golpe Ace así sea que aparezca algún usuario de Akuma no Mi que tenga habilidad de revivir de forma permanente a los muertos? Eso de revivir a otros me recuerda al poder de la espada de Sesomaru en Inuyasha y creo que es muy posible que exista algún usuario así, sin embargo no me gustaría que revivan a Ace. De por si desde Dragon Ball los Shonen empezaron a darle poca importancia a las muertes, pero en One Piece regresaron a lo básico, siendo Brook el único que pudo revivirse a sí mismo solo una vez gracias a su fruta. Sin embargo no me molestaría si revive de manera temporal. Lois debe morir, y no, no le estoy deseando un mal a alguien, es el nombre de este usuario X3. ¿Qué crees que sea el arma ancestral Urano? Bien, hagamos un pequeño repaso. Sabemos que Plutón es un barco y que Poseidón es la habilidad de controlar a los reyes del mar que tiene Shiraoshi, es decir, un objeto físico que debe ser construido y una habilidad heredada. Me arriesgaré a pensar que Urano tal vez sea una habilidad que debe ser aprendida, pero por el momento no se me ocurre que podría ser. Ya que estamos hablando de las armas ancestrales, cumpliré una petición de Mario Arianarita China, en la cual me pide que haga un análisis a las armas ancestrales como lo hice con los Yonkos. Bien, empezaré con el asunto de los nombres, Poseidón y Urano son los nombres de la versión griega de estas deidades, sin embargo Plutón es el nombre de la versión romana de Ares. ¿Detalle insignificante? ¿O será que Oda nos está dando algún tipo de pista con esto? Ahora, Poseidón era dios de los mares, por lo que la analogía con los poderes del arma ancestral de One Piece es bastante clara. Por otro lado Plutón no parece tener una relación tan obvia con su arma ancestral. Sabemos que Plutón es un barco capaz de destruir islas. En el episodio especial explique mi teoría sobre lo que es capaz de hacer esta arma. Sin embargo el poder de Plutón en la mitología era el de hacerse invisible gracias al casco que le obsequiaron sus tíos, los cíclopes. Tal vez la relación entre ambos sea el hecho de desaparecer algo, el dios se desaparece a sí mismo y el barco desaparece ciudades, aunque ni a mí me termina de convencer esta explicación x3. Ahora sí, el plato fuerte, Urano. Esta es otra de las curiosidades, uno pensaría que al tener un arma llamada Plutón y otra llamada Poseidón la tercera se llamaría Zeus o Júpiter para así completar el trío de dioses principales de las mitologías griega y romana, sin embargo no es así. Urano es el cielo, hijo y esposo de Gea y padre de los titanes, los cíclopes y los hecatónquiros. Cuando fue castrado por Crono, este le arrojó una maldición a su hijo donde sería derrotado por uno de sus hijos, lo cual desencadena la derrota de Crono por parte de Zeus. Como podemos ver, Urano es en realidad el primero de una cadena de padres que son derrotados por sus hijos en la cual se involucra a Zeus y tal vez esa sea la razón por la que se eligió a Urano y no a Zeus. Ahora, es gracias a Urano que existieron todos los dioses y titanes de la mitología griega, y algo que se me ocurre es que quizá el arma ancestral Urano sea el origen de todas las extrañas habilidades de esta serie, me refiero al árbol, enredadera, o lo que sea que produzca las frutas del diablo. Mi Haukalks. ¿Crees que Gandhi del Gorosei tenga la Shodai Kiteksu? Es bastante probable, pues como vemos en la imagen ambas espadas son extraordinariamente parecidas, incluso me llega a la loca teoría de que este anciano pudiera ser el herrero de las tres espadas. En lo personal me gustaría que Zoro tuviera las tres Kiteksu para el final de esta historia. A Tonic City XIV le gustaría saber si Jinbei llegará a ser Mugiwara y también algo más sobre Kaido. Como ya he dicho, Jinbei está casi asegurado como próximo Mugiwara. En cuanto a Kaido, lo que sabemos es que es muy poderoso y que no tiene mucha paciencia que digamos, al grado que el mismísimo Doflamingo actuó de manera bastante desesperada cuando le quitaron a César. Por cierto, esto colapsa por completo mi teoría de que Doflamingo es en realidad Kaido, pero bueno. Por el momento no se me ocurre algo más que agregar en este asunto. Omar Guerrero. ¿Crees que Kurohige le consiguió frutas a cada uno de sus nakamas? No creo que a todos, pero si a la mayoría. La Kite no necesita pues él con seguridad ya tiene una. Por otro lado, no se por qué, pero a Jesús Borges me lo imagino con una Zoan prehistórica, tal vez de Triceratops o de ese dinosaurio que parecía un armadillo gigante cuyo nombre no recuerdo X3. Sin embargo tras su aparición en el capítulo 704, se me ocurre que le hayan quitado su poder a Uroge, pues la musculatura del campeón se ve mucho más exagerada de lo que Oda nos tiene acostumbrados. A otros que no me imagino con frutas son a Shiryu y a Pizarro, el primero por ser el equivalente de Zoro, es decir, un gran espadachín que se le puede poner al tiro incluso a usuarios de Logia, mientras que a Pizarro le veo más como un villano tecnológico debido a un poco de evidencia que veremos más adelante. Cod Rodríguez. ¿Cuál es tu personaje favorito? Creo que mi personaje favorito de One Piece era el Zoro de la primera parte. El Zoro actual, a pesar de que se sigue perdiendo es mucho menos expresivo que en el pasado. De los actuales, creo que son Sandy y Franky los que me caen mejor. Payasox Blanco 10 ¿Por qué Chopper se asusta cuando le dicen que Barba Negra está robando habilidades? Por idiota mía jajajajaja Ya en serio, Chopper se asusta porque como Barba Negra está robando habilidades, él es un blanco potencial por ser un usuario de Zoan, pero el mismo Usable aclara en ese momento que no cree que alguien quiera la fruta de humano. ¿Crees que aparezca un espadachín mejor que Ojos de Halcón? Como le había comentado Matt el Crítico, mi instinto de gato me dice que Gandhi del Gorose y Shiryu serán espadachines de un nivel más alto que el Ojos de Halcón. Ahora va Kanokano 22 ¿Quién crees que es el Yonkoro más fuerte actualmente? De manera individual, voy a arriesgarme y votaré por Kaido. Si contamos a su tripulación, tal vez Barba Negra pudiera ser el más fuerte. ¿Crees que cuando los Mugiwaras estén por llegar al final se enfrenten a la tripulación de Shanks? Si lo hacen, sería más como una prueba que como un enfrentamiento real. Como dije en el episodio especial, mi teoría es que la tripulación de Shanks se unirá a los Mugiwaras para derrotar a Barba Negra. ¿Cuáles crees que sean las próximas recompensas de los Mugiwaras? Dudo que la recompensa de Luffy vaya a aumentar mucho, ya que se crearía un número demasiado ridículo, el límite que yo le veo es de 500 millones, mientras que la de Chopper seguirá sin aumentar pues cuando se transforma para pelear cambia demasiado como para que una persona normal lo reconozca. ¿Qué poderes crees que tengan Garp y Dragón? Garp dudo mucho que consiga una fruta del diablo, no parece necesitarla. Mientras que con Dragón cada vez apoyo más la teoría de que tiene la fruta de Dragón y esto le permite controlar el clima. ¿Crees que la banda se separe al final? No me sorprendería, pues tras la muerte de Roger su banda se separó. Bien, seguimos con Sterkess98. ¿Crees que la batalla final sea de Teats contra los Mugiwaras? No, mi teoría es que el enfrentamiento final será contra los 5 ancianos, a Kainu y el misterioso personaje que salió al final de la guerra. Ya no cuento a Doflamingo porque, debido a lo acontecido actualmente en el manga, parece que ya no será tan importante para el final como llegué a pensar. ¿Quién crees que pelee con quién? Tras el capítulo 704, existe la posibilidad de que los enfrentamientos se den estilo Saint Seiya, es decir, no llegará un punto en el que las dos tripulaciones completas se enfrenten, sino que, conforme vayan avanzando en el nuevo mundo, los Mugiwaras se enfrenten a un miembro de la tripulación de Barba Negra a la vez. Al final, creo que esto encajaría con la descripción de la división territorial de los Yonkohos que Lau menciona en el 698. Independientemente de esto, creo que aún así los Mugiwaras y los Barba Negra se enfrentarán uno a uno. Debido a las circunstancias, tal vez Burgess se enfrente a Franky. Además tenemos algunos bastante obvios, como Luffy contra The Ash, Usopp contra Van O'Hare, Chopper contra el Dr. Q y Zoro contra Shiryu. A Brook lo veo enfrentándose a la Fite. Si no se da el Franky vs Burgess, apostaré por el Franky vs Pizarro. Ahora sí, la evidencia que prometí X3. Como bien lo recalca Grande Rezo en su vídeo 28 cuyo canal por ciento desapareció misteriosamente, hay algo de evidencia que apunta que Pizarro es el padre de Franky, las pistas más obvias son su cabello azul y actitud escandalosa. Pero la evidencia más fuerte que muchos ven son los, aparentemente, brazos robotizados de este personaje, sabemos que Franky es hijo de un pirata y que este lo abandonó en Battle 7, así que por este aspecto la teoría es bastante sólida, además de que es la razón de que no creo que tenga una fruta, pero Oda-sama siempre tendrá la última palabra X3. En cuanto al resto, no sabría contra quién ponerlos. ¿Crees que Luffy se case con alguien o los demás? ¿Quién sabe? Tal vez al final se le hace realidad su sueño a Hancock, pero por lo pronto no tengo teorías al respecto. ¿Crees que Avalo Pizarro sea el padre de Franky? Eso ya lo respondí junto con otra de tus preguntas, mi ajajajajaja, pero qué gatito tan eficiente soy X3. ¿Crees que los Supernovas se conviertan en Yonkos o Shichibukais? ¿Tudo que en Yonkos, pero Shichibukais sí, pues ya tenemos a Lau como uno de ellos? Hora de pasar con Sebastián Guidalón Manrique. ¿Cómo crees que acaba Pancazar? Creo que me tardé demasiado en contestar esta pregunta mi ajajajajaja. Y eso de hacerle un homenaje a Mattel Crítico, lo siento, pero no estoy tan perturbado como para hacer algo así. Sasuke Magno. ¿Cuando Luffy se encuentre con Kid surja una alianza o una batalla? Dudo mucho que surja una alianza así nada más, pero tal vez si luchen juntos contra la Yonkoro. Si recordamos Luffy le envió un cofre con explosivos sin saberlo, por lo que despertará la ira de la Yonkoro. Hablando de la alianza de Kid, algo de lo que me he dado cuenta es que muy pocas personas le han hecho caso a un personaje que, aunque aún no sé cómo, podría ser muy importante en la historia, y ese es Abusa, el reportero que de alguna forma obtiene primicias sobre cosas realmente importantes. No cabe duda que nuestros héroes se lo encontrarán conforme avancen en el nuevo mundo. También pregunta si Killer se separó de su banda, pero como pudimos ver no fue así, y que Aoki y tal vez se una a los Mugiwaras, lo que no creo, pero sin duda les dará algún tipo de ayuda, sobre todo a la hora de enfrentarse a Kainu. A mi punto de vista se necesitan dos cosas, buen desarrollo de personajes y buen desarrollo de la historia. Digo, puedes tener una historia bastante estúpida pero si tienes buenos personajes y la historia avanza de buena manera, tendrás un buen producto, ya sea libro, manga o película, como por ejemplo las películas de Indiana Jones. Yaguransm pregunta si puede ser mi asistente porque necesita lo que en dólares. Guau guau, ¿qué es lo que en dólares? Ni idea Monkey. Si lo que quieres es dinero pues, búscalo en otro lado porque aquí no hay mucho, digo, mira nada más las condiciones en las que trabajamos, si no fuera por Yale esto ni siquiera funcionaría. Vaya, hasta que reconoces mi trabajo. Yo soy 301, que por cierto ya no es 301 mía jajajajajaú. ¿Por qué 8 de cada 10 gatos prefieren whiskas? ¿Por qué a solo 2 de cada 10 gatos les dan otras cosas de comer x3? Yo prefiero los corazones de pollo, porque soy un gatito bien malvado mía jajajajajajajabú. ¿Qué sorpresas nos tendrás preparando? No sé quién te tiene preparando sorpresas, pero no soy yo mía jajajajajabú. Los que leyeron bien la pregunta entendieron el chiste. Miguel Rodríguez Chupo. Voy a brincarme las primeras 2 porque ya las respondí x3. Sobre el sap, ya sabemos que es, pero no sabemos como lo convierten en frutas del diablo, tengo la teoría super locochona de que la fábrica de frutas artificiales no es un edificio, sino una persona, y esa sería, redoble de tambores chafachararenchanchararenchamchaaa. Wapol, así es, el podría comer el sap y usar su alquímico estómago para convertirlo en fruta, pero como dije esta es solo una teoría locochona, ya que solo se basa en la habilidad de Wapol y no en el beneficio que podría tener este para crear estas frutas. La 4 ya se respondió, es caído. 5, ¿Qué nuevos ataques podrían tener todos? Solo se me ocurren 3 power-ups y son para Zoro, el primero es bastante obvio y es el estilo de fuego de Kinemon, ya sea una habilidad que se pueda aprender o su espada de fuego. El segundo es algo un poco más elaborado. Si recordamos cuando Zoro recién aprende a escuchar la respiración de las cosas fue capaz de darle un sablazo a una palmera sin cortarla, y esto me lleva a la loquísima teoría de que tal vez Zoro aprenda a cortar solo lo que él quiere, o sea, que pueda dar ataques sin miedo de que estos puedan dañar a alguien o a algo que esté por ahí y que no sean su objetivo, aunque la verdad este power-up lo imagine originalmente para Shiryu, no me pregunten por qué porque ya no me acuerdo x3. ¿Se acuerdan que dije que habría un pequeño spoiler de Medaka Box? Guau guau, si me acuerdo. Pues es aquí en donde lo voy a desquitar x3. La última mejora que se me ocurre para Zoro es la capacidad de cortar el sonido, como lo hizo Munakata cuando cortó el vocal cañón de Kikaijima. Desgraciadamente, por el momento no se me ocurren nuevos poderes para el resto de la tripulación. Jesús Ramos Gómez tiene curiosidad por los 3 puntos en los tambores de Enel. No tienen ningún significado en especial, o al menos no por el momento, tanto los tambores como el símbolo son iguales a los que tiene el dios del rayo de la mitología japonesa Raijin, tengo entendido que los usaba para crear el sonido de los truenos. Ahora Peter2009 pide mi opinión de si Kakashi mata a Obito. Pues en lo personal me parecería bien que fuera en realidad Madara el que lo mate por ponerse tan altanero con él, pero no me molestaría que Kakashi sea el que le dé fin a este personaje. Vaya, al fin he terminado con los pendientes de la convocatoria, ahora un par de rápidas teorías sobre los acontecimientos actuales de One Piece. Primero creo que el gladiador que tiene una estatua en desrosa quizá haya sido miembro de la tripulación de Roger, y, díganme que me dejo llevar por la situación pero, tal vez la gladiadora Rebecca pudiera llegar a ser la décima mugiwara. El único escenario que se me ocurre para que esto suceda es que ella se coma la fruta mera mera de Ace, ya sea porque la gana, o porque le dé una mordida para evitar que este poder caiga en manos de malas personas, sé que no tiene muy buenos argumentos, por eso es una teoría rápida x3. Como siempre, doy gracias a los que tuvieron paciencia para esperarme y una disculpa para los que no la tuvieron x3. Probablemente el siguiente vídeo sea la tercera parte del primer episodio especial de Recomendando Libros, pero quizá se me aloque la ardilla y haga un vídeo normal de Recomendando Libros, pero si tengo tiempo haré uno más de One Piece. Por cierto, manténganse al pendiente, pues Super Tap Tap Piñata ya está en su fase final. Sin nada más que decir por el momento, se despide de ustedes gatito malvado a Ioria, miau, miau, miau.